este suelo jefe que es eso que tiene tiene grieta lo que me está diciendo esa grieta jeffrey es que abajo el suelo erosiona es que en la parte de abajo el suelo tiene humedad ok y esa humedad erosiona y se cortea y eso yo lo veo y se ve tan bonito entonces qué tiene que pasar cuando yo comienzo a excavar esa humedad de aquí de tener tengo que bajar lo suficiente hasta llegar a un punto que ya en la tierra no tenga como humedad y tengo un nivel de buena compactación a esa compactación tengo que antes de vaciar el hormigón echarle una capa de humedad pobre es un libro que tiene una resistencia más o menos de 100 kilogramos sobre el centímetro cuadrado es malo o sea no resiste tanto pero me separa el concreto de la fundación del suelo porque antes lo que pasaba era que ponían echaban el hormigón aquí la tierra en sí le chupaba la humedad y el hormigón que se aflojó lo mismo que pasa con los gallos más o menos se comen la tierra y se envenenan eso mismo que pasa con el concreto para echan echan lo echan así se daña pues por eso hay paredes que de repente se bajan o se cuartean y como se cartea es que su suelo erosionó y se bajó la tierra porque le metieron demasiados pesos un punto que no entonces yo estoy chequeando siempre la tierra y saber que no en todos los sitios así erosiona hay algunos sitios que tiene este tipo de perforaciones hay otros que son más densos pero cuando ya lo detectó algún estudio geológico ya hago la casa más segura a veces el tema también es manejar el equilibrio si yo tengo un borde aquí jeffrey que ahí comienza la baja y tengo otro borde aquí que comienza la baja tengo que tratar de apoyar la casa en el centro es como que cuando yo hago esto vamos a hacer un ejercicio bien básico este palito que está aquí llega un punto que si yo me pongo muy bien en el medio yo con un solo punto de apoyo lo puedo mantener equilibrado yo no me apoyé de aquí ni me apoyé de aquí pero se mantiene rígido lo mismo pasa con la casa llega un punto si en el centro del tejido yo hago el apoyo pues la casa puede volar hacia allá hacia la vista sin caerse y también puede volar hacia allá sin necesidad de rellenar porque el punto de apoyo de la casa está en el centro donde estoy yo en el centro me doy a entender pero a veces los ingenieros o los conductores dicen no hay que meterle más más columna porque más columna hace más rico aquí a calderón no hay en él y esto ejercicio muy básico físico si yo no equilibrio no hago una la estructura ambiente simétrica lo que estoy diciendo que el apoyo lo voy a poner aquí la caja siempre va a tener refuerzo adicionales o más apoyo para poder mantenerse equilibrio esto un ejemplo muy sencillo porque simplemente física matemática básica entonces qué hago yo como yo entiendo esto en el suelo así mismo para allá el tejido no es malo porque se desrica para allá también voy a hacer un punto central y ahí yo voy a abrir la casa al abrir la casa puedo abarcar toda la vista y es segura porque está apoyado aquí y eso mismo lo voy a ir pasando al suelo eso básicamente es bajar el costo y subir el nivel de seguridad de la casa punto ok llevo una ramba como esa que sube yo digo que yo necesito para llegar allá abajo sin matarme ok y es que la pendiente por cada metro cuadrado de distancia yo tengo que subir un ángulo de por lo menos 14 grados si yo tiro un metro cuadrado y le pongan los 14 grados debe ser 14 grados esa que está ahí de manera que lloviendo o no la inclinación de cualquier vehículo que no sea cuatro por cuatro sube y baje simple van en una persona que va en sillas ruedas en vez de una inclinación de 14 grados tiene que estar en una inclinación de 8 grados y la persona no se muere baja y sube y así como que la vamos llevando en el agua para que corra de un punto a otro hay un desagüe tubería 2 grados es como la inclinación que va y ahí si le pongo de más el vehículo no va no sube si le pongo de menos gasté demasiado dinero preparando el tema porque tampoco es tan suave que yo tenga que rellenar todo eso y se me vaya el presupuesto pero tampoco está tan difícil que nadie pueda venir a visitar como hacemos me entendió entonces ese ancho tengo que también pensarlo en la parte peatonal ahora mismo todo mundo que viene para acá o sea para acá va a seguir en carro pero en futuro vamos a tener la parte peatonal entonces yo tengo que también una gente pueda bajar sin matarse y ahí voy escalonando el tema y lo vamos manejando entonces hay mucha forma de dividir la casa pero hay una que va en la dirección correcta y eso lo que vamos analizar porque el suelo el sol y otras cosas por ejemplo vámonos lo básico jefe que ahora son como la como la 2 vamos a comenzar por el principio son las 2 y 20 normalmente uno come esta hora o la una si yo sé que yo voy a comer esta hora y yo quisiera comiendo ver la mejor vista yo me estoy dando cuenta que el sol va a la derecha a la izquierda o sea el sol me está dando de este lado yo lo que tiene que pasar automáticamente que yo te sé dónde da el sol que tengo que tratar de colocarme en una posición en el comedor yo tenga sombra que si tengo demasiado calor de lo que pasaba antes que si no nos cuentas poníamos el comedor de frente el solazo me ponía es un orden yo no quería comer o quería comer otro sitio pues ya el dinero que pagué para la casa no quiero usarlo porque mi casa como es un horno me va siguiendo pero todo fue porque no decidí poner el comedor aquí 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 por mí lo estoy siguiendo porque ahora al mediodía el sol y ya yo sé lo que tengo que hacer lo mismo de pasaje ese sol jefe se va moviendo y ya en la mañana no es por allí es por aquí y yo necesito que el sol me entre por la habitación o que a cierta hora de las tardes le dé a los baños para que elimine la humedad o que después le dé a los pasillos para que las ropas no cojan humedad y no se generen cucaracha vaca o de repente que me silba a mí de escudos y voy a hacer una piscina se va entendiendo es el mismo movimiento del sol ahí sería bueno que me siga si se puede el mismo momento del sol me va diciendo dónde como por dónde entonces con el tema de los gallos ok cuántas personas van hasta aquí cuántos gallos son 100 gallos esas hablas de esos gallos qué tamaño tiene aproximadamente como un círculo así más grande es de la malla letra soy dada esto es una de 30 hoyito mayormente lo que tenemos allí donde 37 ok está gracias como así o sea que tenemos que buscar un espacio de 100 jaulas de tamaño y que no te están pegadas la separación de jaulas a la compra así en una jaula y otra un poquito más porque para que puedan pasar y caminar o sea que tal y esa jaula siempre tienen que tener sombra porque si no se vuelven locos entonces lo que uno dice ya que tiene que tener sombra para no pagar un techo voy a aprovechar toda sombra gratis aquí y lo voy a repabilar ok esas jaulas tienen que estar una altura del piso no pueden estar al piso por ejemplo ahí mismo así mismo al mismo nivel del piso ok lo único que lleva gravilla gravilla porque así los gallos no causan vicio en la tierra como vicio que es eso que comen tierra aunque y se enferman y ya no hay entonces es un dato nuevo ahí voy aprendiendo entonces si ya yo sé que existe a esto de la grababa me entendió que el agua como hace el agua no cada vez que la vez hay comida y ahí se lo va repartiendo y la limpieza el mantenimiento lo van sacando por abajo una una entonces qué pasa con esto yo aquí digo cómo le damos la vuelta esto como yo no me concentro específicamente venga belleza en la zona donde tiene la mejor vista no todo eso yo digo este es el oro del terreno porque yo voy a tomar esa mata la voy a acomodar y voy a robarme la mejor vista que tenemos aquí y solamente en este pedacito trato el terreno y ya lo otro lo voy llevando poco a poco en el tiempo como se pueda jeffrey porque tengo que darle allí primero lo que ella busca y de manera que la inversión que hice en la casa yo gano porque no moví tanta tierra pero también le suba de valor para que cuando ya no vayamos del mundo mis hijos le saquen más provecho me entendió comienza como mi casa pero también mañana a los futuros termina como un negocio porque hoy aquí en tenares y de tierra pero yo veo muchas casas está grandota por aquí es como que se llama el artista que yo allí frank reyes y usted me dice como yo me voy dando cuenta de eso y es aprovechando lo que no se ve el oro que pasa yo voy a tratar de mantener un nivel un nivel de tierra aquí va a tener aquí va a tener que es un poquito más alto por lo menos de 40 centímetros sobre el punto más abajo el punto más abajo donde ya tenemos por ese vamos a tener puntos bajos porque otros que mantienen más alto porque aunque llueva y el tema se va baja hay punto en que se pueda entender yo tengo que estar por encima del nivel de tierra como estamos en una pendiente muy grande el agua va a seguir bajando con topo abajo no se va a acumular tan difícil pero la casa como debe ser por él debe de mantener un solo nivel porque calderón yo veo casa que le da mucho nivel llegamos a ser viejito y no podemos andar en cierre ruedas se complicó entonces en la casa como va a tener dos niveles vamos a tener una habitación arriba o sea varias habitaciones arriba pero una abajo esa habitación abajo va a ser un futuro la habitación principal dinero lo quiere saber pero va a ser así porque se va a mudar para acá y yo no quiero que ellos trabajen mucho con escalera entonces a esa habitación principal que es el futuro mientras tanto va a ser una sala doble que en el futuro vamos a cerrar ok y ahí vamos a aprovechar la vista 660 grados pero no me pudieron no me puedo yo apoyar en el lindero ahí voy a hablar un poquito de son el lindero ya ese jefe y el barranco mientras más cerca piso de allá más fácil me voy entonces la casa no puedo pisar en el lindero cero sino que me voy a retirar por lo menos tres metros antes y pongo un apoyo aquí aquí que estoy en tierra firme que cuando yo profundizo y hago un estudio técnico en este punto o que ellos pueden contar un nivel de computación alta que cuando llueve no sabemos un ricadero porque si llueve demasiado parte de eso está así porque se ha ido bajando de mi apoyo de aquí y de ahí para adelante yo voy en vuelo en vuelo de que hay una columna aquí que apoya y todo lo que el plato que sacó aquí de la casa prácticamente está volando entonces si yo saqué 3 metros de vuelo por lo menos para atrás tengo que tener un apoyo de doble o sea si me apoyo y vuelo 3 atrás tengo que tener apoyado 6 o 93 veces más para que la casa se equilibre sola y yo gata menos cero entonces si yo puedo aprovechar acercarme más una habitación acercar más una terraza junto con el patio y tener esta preciosura segura que ese es el tema cuando yo entiendo que va a durar mucho en la terraza en la cocina a esas áreas le voy a dar en el oro del terreno el mejor sol la mejor vista y todo mi billete a eso para yo cumplir y ya todo lo otro a lo que alcanza el presupuesto no entendido es lo que alcanza el presupuesto eso es lo que debe de pasar hay otra cosa también que me gusta el sitio y es como yo hago una casa jeffrey sin columna cuando yo voy a una casa campestre el tema de la casa campestre que son muy grandes es que si o si tengo que tratar cierta parte del terreno sale cuando digo está la que tengo que poner pavimento que se pueda bajar y subir rápido que en la loma que tenemos allá arriba no necesitemos forzar si está lloviendo que sea como que fácil no le voy a dar un pavimento de terminación pero sí que sea fácil no entendió que sea sub y baja que sea seguro en la palabra pero qué pasa todo lo otro que no sea eso que sea el interior de la casa tengo que darle materiales jeffrey que no sean de lujo pero que sean duraderos yo veo casa por ejemplo que la casa de nueva y a los dos años ya tiene grieta y qué pasó con la grieta le pasa con la grieta de lo que pasa aquí entonces se fijan por ejemplo aquí estamos aquí en el terreno de tenares este y la idea en esta evaluación del suelo es poder entender varias cosas número uno cuando veo el terreno cuando le voy dando la vuelta al sitio cuáles son las cosas que debo de tomar en cuenta para yo evitar la fuga normalmente necesitamos aprovechar a la mayor posible el presupuesto pero que sin que haya fuga que normalmente no veo si se fijan allá arriba ustedes lo ven aquí por ejemplo el el terreno es bien alto esta entrada estoy viendo aquí esta parte que estoy viendo allá arriba ok si la notan allá arriba es mucho más alto que aquí yo tengo que tratar de enfocar el dinero enfocar el terreno y también enfocar el tiempo y los materiales en la dirección en donde gine y su familia encuentran la vida por ejemplo cuando tenemos un hobby yo comentaba ahora mismo hace un poquito con jeffrey que tenemos un hobby de los gallos pues algo que nos devuelve la vida a nosotros de poder jugar los gallos y si eso no da mucha temperatura y si y si eso lo disfrutamos pues entonces en una área del terreno de aquí tiene que haber un espacio para eso porque en el matrimonio se tiene que dar la comunión también es importante yo quiero que usted me cuente un poquito como es el tema de los gallos venga yo quiero saber que lo que se necesita cuál es el espacio porque dentro del terreno que vamos a tener porque esa parte buena para los gallos ese es el tema usted es el experto ahí que tiene esa parte que jeffrey me dice calderón ideal de ahí vamos a ver porque es un poquito jadeado cuando el agua cae va para allá si es un punto importante porque lo que pasaba antes era un poco escondido si vamos a ver la parte de la casa la parte de la casa que es lo que normalmente impide o sea a veces lo que yo estoy entendiendo que cuando llueve demasiado entonces se acopla un lado ya no puede eso es necesitan sombra para poder jugar con los gallos que ya están eso es porque a veces el que ha jugado mucho y ya sabe sabe detectar sin mucha analítica que hay mejor que aquí por el sol por el agua por la temperatura por lo que sea por el tamaño pero ya como si ahí se traen que juego porque el tema de equilibrio yo soy de lo que dice jeffrey que en los terrenos que son grandes cuando se va a hacer la casa para una familia en este caso para llenar y su esposo cada uno de ellos son diferentes verdad para dios nosotros a uno le encantan los gallos que eso está muy bien y a ella le encanta la vista que tiene el lugar y se ve preciosa ya la vamos con el tron tiene excelente vídeo entonces uno dice de este terreno que tenemos aquí entonces vamos intentando cuál es el lado mejor para las áreas de ginel y cuál es el mejor para el tema de los gallos y así vamos como orientando la casa porque al final de ese poco presupuesto que tenemos para hacer lo que vamos a hacer tiene que afinar cumplir el deseo que decir yo metí el dinero y logré estar muy contento aquí y no me quiero ir pero a veces vemos que tenemos el dinero y hacemos una marquesina muy grande hacemos cuatro habitaciones que no lo usa nadie y que para los cuando los hijos ven y nunca vienen y yo dejé de coger parte de dinero para el tema que a mí me gusta que son lo que van a vivir aquí o para poder aprovechar mejor la vista de la casa más alta me doy a entender que lo que vamos a analizar ahora por ejemplo fíjense que lo que vamos a dice ahora desde allá desde lo que pasa ya la entrada en el fondo hasta lo que pasa aquí de frío todo este espacio es de nosotros ok de ginel y su familia y todo el margen por allá hasta donde se ve allá a la cual todo eso hasta el palo gordo un poquito es grande entonces si yo me di cuenta es un pedazote entonces qué pasa si yo le doy tratamiento a todo el terreno se me va el presupuesto normalmente los arquitectos van a forzar van a querer justificar tratar todo el terreno todo 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 porque lo que están buscando ellos cobra más ellos a través de me entendió nosotros debemos de conservar efecto la mata que podamos la mata no debemos tumbar conservar la sombra porque la casa que tiene que tener una vocación campestre entendió a veces no sale de nueva york jefe lo que está cansado ya dejar todo el frío y quiere venir para acá vamos para la zona venga porque quiere venir para acá pero es porque uno está atrás del campo o sea de las raíces de este estilo de vida que mucho mejor estamos cansados del estrés y de todas ya y cuando venimos aquí a veces veo casa camper ciudad que pasó y no debe de ser no no mantener la misma vocación de campo los mismos olores en la misma madera la misma piedra los mismos espacios las mismas galerías pero con una estructura moderna que vaya acorde a los ornamentos de naturaleza el sol el viento el tipo de suelo el tamaño la actividad que vamos a hacer tiene que salir de la cultura de giniel no de calderón tiene me dice calderón yo quisiera esto y él me dice no yo quisiera los gallos pero si hubiera sido yo que no he jugado nunca a gallo quizá ni siquiera pienso en eso y efe me diciendo calderón mejor aquí y me dice jefe me dice no mejor vamos a poner este tamaño vamos a separarlo vamos a separado de la tierra porque si no se envenenan yo lo hubiera puesto en la tierra y hubiera fallado me entiendo entonces qué pasa cuando hay inteligencia colectiva que jefe tiene aporta una idea giniel aporta otra calderón por todo lo único que la casa tiene que ser el problema que que me pasaba a mí jeffrey de que yo soy muy orgulloso muy soberbio y creo que me hace todita y fallo y por no pregunta por no antes por no pregunta no nos vamos yo soy lo hacía mal y fracasaba y fracasar el presupuesto es que hace muchísimas veces ahora no hay efe como y efe me dice en ese punto y lo vamos combinando y así entonces el proyecto se iba en la dirección correcta estamos